¡Viva la bandera! ¡Viva! ¡Piratas! ¡Piratas! ¡Claro, coraje! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la bandera! ¡Somos piratas! ¡Los reyes! ¡San del peligro! ¡Piratas! ¡Piratas! ¡Viva! ¡Piratas al palparo! ¡Ese trofero lleva mi nombre escrito! ¡Voy a coger muchas chuches! Bueno, grumetes, tenéis un minuto para coger todas las chucherías que podáis. ¡Viva! 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 Gracias.